Tecnológico Nacional de México El título de este curso masivo abierto a distancia es la ética, el ser humano y la ciencia, el cual se abordará desde el punto de vista reflexivo, lo que te permitirá identificar el terreno de lo ético de tu formación integral. El objetivo final de este curso será que puedas evaluar lo bueno de lo malo desde el punto de vista ético. Busca crear en ti una actitud positiva hacia los valores, que regirá tu actividad profesional. Reforzaremos cuatro de los principales valores, la verdad, responsabilidad, la justicia y la libertad. Se revisarán algunas de las implicaciones éticas de la investigación científica, esto es, límites, decisiones y comportamientos éticos del investigador. Reflexionará sobre las implicaciones éticas en el desarrollo y en la aplicación de la tecnología, conoceremos sobre la tecnoética y el comportamiento ético del tecnólogo. El curso va dirigido para todo público en general, profesionistas y estudiantes de recién ingreso a la educación superior. Como requerimientos previos será de suma importancia la redacción de textos académicos, lectura y comprensión de textos, búsqueda exhaustiva de información confiable, diálogo crítico y trabajo colaborativo. Las expectativas son poder realizar análisis y reflexiones del sentido de aprender sobre ético, para tomar conciencia de ella y orientar tu práctica en diversos entornos y contextos. Cada sesión será de cinco horas a la semana, en donde encontraremos actividades atractivas de trabajo colaborativo, aunque principalmente reflexivo por parte de los participantes. Soy el maestro en tecnología de información, José Luis Guadalupe Triana Hernández, y te hacemos la cordial invitación para que nos acompañes.